hola traders bueno esta es la estrategia con dividendos donde uno puede tener entre 60 y 90 por ciento de ganancias solamente cobrando los dividendos entonces te lo explico pero para eso antes que nada suscribirte a este canal dale me gusta dale like hace todo lo que tenga que hacer para que nosotros podamos dar más contenido de esta calidad bueno te lo explico por ejemplo tomamos una acción encontramos tres acciones o tres empresas que cotizan en bolsa y lo que hacemos es lo analizamos y tomamos en cuenta que por ejemplo pbr petróleo brasilero sale 13 dólares y paga un dividendo de 1 22 antes pago 108 son dividendos progresivos dependiendo esto después tenemos otra empresa vale vale que vale 17 dólares y que para dividiendo semestral de 0 7 72 centavos está un poquito más floja y después tenemos otra empresa que se llama río está si paga y bien nos paga 4 con 79 siempre lo que tenemos que saber es el valor de la acción el valor nominal de la empresa entonces nosotros aquí les dejo el link acá abajo en la descripción de london capital group que es donde yo hago trading esto no es recomendación sino directamente es simplemente simplemente es para que sepan cómo se puede hacer la estrategia lo pueden hacer en el broker que quieran entonces por ejemplo vamos a ir a río tinto vamos a sacar las noticias vamos a poner la plantilla sergio y lo que estamos viendo acá es que río tinto río tinto por ejemplo cuando vamos a comprar 10 yards que son 10 acciones nos paga digamos tenemos que tener en cuenta 71 dólares deberíamos tener más en la cuenta a ver para hacer esta estrategia de las tres empresas o dos empresas que ustedes quieran habría que tener por lo menos en la cuenta mil dólares para tener y para poder hacer desea digamos compras parciales y a medida que uno digamos lo quiere ir recomprando por si baja mucho la acción entonces río tiene 10 empresas nos pide perdón 10 acciones nos pide 71 dólares en la cuenta tenemos que tener en la cuenta para poder operar pero compramos 10 acciones entonces nosotros con 70 dólares porque lo que es esto porque tiene una palanca por 10 tiene que tener 70 dólares en la cuenta obviamente más y ustedes cada tres meses cada tres meses río cada tres meses río le va a pagar 4 con 79 quiere decir que van a cobrar por 10 acciones 47 dólares con 90 más allá si la acción sube o baja 47 dólares con 90 ya presentó balance después del balance paga generalmente los dividendos cuando paga los dividendos generalmente la empresa cae no mucho o sí pero cae y después vuelve a subir así que la entrada es lo ideal es hacer análisis técnico como ya saben si no en este canal de youtube tienen el curso completo de educación financiera donde enseñamos todo y ustedes pueden hacer las entradas o una semana antes del balance o ahora si ustedes ven bueno está haciendo un doble piso está subiendo la acción digo bueno voy a comprar 10 acciones acá y puedo hacerlo un desea una compra si llega a bajar en los 65 puedo poner órdenes y se llega a caer mucho más lo mismo que pasa con pvr qué pasa con pvr volvemos a río perdón me olvidé una cosa que es importante con río ustedes están están 71 dólares invirtiendo y están ganando 47 dólares solamente por los pagos de dividendos después no importa que haga la acción yo de hecho ya vengo con río hace varios meses cobramos un dividendo de 4 de 40 dólares otro dividiendo de bueno 5 con 61 pago el 12 de agosto ya cobré los dividendos 47 con 90 y ahora estoy esperando el próximo la tengo a largo plazo apalancada en pvr lo bueno en pvr que el valor nominal de la empresa vale 13 dólares 13 entonces al salir 13 dólares y pagar cada digamos cada tres meses 1 con 22 1 con 22 no en realidad cada 6 1 con 0 8 quiere decir que nosotros ahora tenemos que esperar hasta el próximo balance empezar a comprar empezar a comprar y nosotros lo que obtenemos es por 10 acciones comprando una pero apalancado por 10 nosotros tenemos 12 dólares que si prestamos atención la acción vale 13 quiere decir que casi el 90 por ciento estamos ganando hay que dejar margen estipulado pero está este tipo de digamos de inversión en el riesgo si si la acción cae tiene riesgo si si la empresa le da mal y deja de pagar dividendos tiene sus riesgos por eso hay que poner el stop loss por eso también hay que entrar haciendo desea pero lo importante de esto que hay que encontrar empresas que paguen dividendos y que el valor nominal o el valor de digamos de la empresa valga barato económico en este caso 6 dólares si ustedes tienen alguna empresa que pague dividendos trimestrales cada vez que presentó un arni y que el valor nominal sea menor a 50 dólares déjamelo en los comentarios chau nos vemos